Vámonos un ratito, breve, no vamos a hablar tanto tiempo de eso, pero vamos brevemente al estado de Nuevo Lonlandia, al nuevo Nuevo León. Y es que siguen dando de qué hablar. Vamos a hablar en dos puntos. Primero vamos a hablar de Colosio Rioja, si es que continúa la andanada a favor del candidato de Movimiento Ciudadano. Y es que recordemos, el día de ayer se da una reunión entre PRIistas también, de misma forma se da esta firma de la moción en contra de todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador. Esto fue muy, muy mal visto por gran parte del sector, ya no digo de Morena, de los mismos partidos, al interior del PRI, al interior del PAN, al interior del PRD. Hubo muchos pronunciamientos al respecto de, ¿cómo podemos decir que nosotros siendo legisladores no vamos siquiera a discutir o a legislar esto que es lo que está ocasionando? Que se vayan desvirtuando estos partidos, pero al mismo tiempo también es una estrategia de manipulación de la información. ¿Para qué? ¿Para fortalecer a quién? Al único de estos cuatro partidos de oposición que por lo menos no se ha ensuciado tanto. Me refiero a ese carácter, a los escándalos legislativos, a ese tipo de declaraciones, perdón, pero absurdas y estúpidas, de todo lo que venga de allá va para abajo. Oye, pues entonces, ¿a qué llegas a la Cámara de Diputados? Mejor renuncia si ya no quieres chambear. Bueno, pues continúan los medios de comunicación inflando a todo lo que da a Colosio Riojas. Vamos a verlo. Titulan esta nota. Colosio Gallo para el 24. La casa encuestadora Trisage otorga el 32.7% a Colosio de simpatía electoral para ser presidente de la República. Cifra para nada despreciable de arranque, ni cosa menos. Dice, Colosio Riojas tiene ventajas sobre los otros aspirantes opositores. Bien posicionado en las encuestas, la marca Colosio, la edad, sin pasivos políticos ni errores graves hasta el momento, más que el borrachazo, y sin tantos reflectores, sin promoción ni propaganda. Ay, sí, ay, sí, tampoco es para tanto, ¿eh? Promoción y propaganda es lo único que tiene Colosio y Samuel, nada más. Pero promoción y propaganda sí le ha metido lana a Dante, le ha invertido. Está en la pelea presidencial. Dice, positivo, bien posicionado, más la marca paterna. Colosio está considerado ser candidato presidencial para el 24. Comenta esta columna de cercanos a Luis Donaldo Colosio. En Perú la pregunta clave es, ¿tiene Colosio Riojas con 36 años de edad posibilidades y probabilidades de ganar la presidencia en el 24? La respuesta es, sí. ¿Y en qué basamos para decirlo? Veamos primero las cifras confiables. Las encuestas de mayo pasado del Reforma, desde el 2010 las encuestas de este diario han sido las más confiables. Arrogan una tendencia tan sorprendente como refrescante. Miren, aquí sí no sé qué tan confiable sea la encuesta presidencial del Reforma, pero sí vamos a decir una cosa. No se trata de pegar por pegar. Las encuestas del Reforma de las elecciones pasadas, sí fueron de las más cercanas. Sin duda alguna, Durango se lo terminó llevando por poquito la alianza y en efecto el Aguascalientes con corrupción o no, con llena de boletas o no, con carrusel o no, sí se acercaron bastante a la realidad. Ahí sí no se los vamos a criticar. Reforma tuvo una casa encuestadora, pues que le atinó. Dice, arroja una tendencia tan sorprendente como refrescante. 26% de los mexicanos está dispuesto a votar por Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey por MC, para ser presidente. Apenas 7 puntos por debajo de las corcholatas, así la zapoda AMLO de Morena, Ebrard y Sheinbaum, quienes registran entre el 33% y el 34% del respaldo. La reciente encuesta del diario El País, nada menos que el periódico español más influyente del mundo, arroja que un 53% de la ciudadanía sí votaría por Riojas, prácticamente en un empate técnico con Ebrard y Sheinbaum, que oscila entre los 56% y los 54%. Otra, la encuestadora TreeSearch otorga 32.7% a Colosio, simpatía electoral para ser presidente, cifra nada desprezable. Colosio se ubica en un piso electoral de entre el 26% y el 32%, promedio, respaldo ciudadano, para ganar las elecciones del 24%, una tendencia respetable y alentadora para el hijo del malogrado Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado. Bueno, ahí ya nos meten las cifras, dice. Es decir, sin los reflectores políticos de Ebrard, esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque después de esto vamos a ver un comentario, déjenme ver si lo encuentro, porque lo vi por la mañana y ahorita, sí, ya lo tengo. ¿Cuál es el operativo? La operación que está realizando la oposición, sobre todo los medios chayoteros, es una. Confrontar a Ebrard con Sheinbaum. Escuchen esto, ¿eh? Porque esto es lo que intenta, y creo que el día de ayer se quitó la máscara López-Dóriga sobre lo que pretenden. Están inflando a Colosio. Lo comparan con Claudia, lo comparan con Ebrard, perdón, y dicen, miren, le es competitivo. Y eso, que no tienen los reflectores que tiene Ebrard o Claudia. Entonces, lo empiezan a poner ligeramente en la pelea. ¿Y qué han hecho los medios de comunicación? Ahorita vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque de manera repentina, de criticarlo una y otra vez, adivinen a quién le están echando porras. A Adán, el que, digamos, nos podrá gustar o no, a mí me fascina, si queda Adán. La realidad es, Adán es el menos posicionado en las encuestas. Si hablamos de qué le conviene a la oposición, si Ebrard, Claudia o Adán, la realidad es que les conviene a Adán. Adán es el personaje, pues, menos reconocido dentro de las encuestas. Y si bien es presidenciable, sin duda, lo es porque López Obrador, porque el presidente lo ha posicionado. No es porque tenga un alcance en estructuras a nivel nacional. Pues esto intenta la oposición. Crear conflicto entre Ebrard y Claudia, para que el que termine quedándose a Adán y poner a un colosio inflado y poder tumbar las elecciones del 24. Vamos a escuchar a Joaquín López Dóriga, quien deja entrever esta estrategia de la oposición. El candidato que llegó en silencio. Esto es lo que escribí para este martes 14 de junio. Tras el desastre que para Morena, para Claudia Sheinbaum y para el presidente López Obrador representó la derrota en su santuario capitalino, la Ciudad de México, en las elecciones de junio de 2021, donde la oposición ganó por primera vez más de la mitad de las alcaldías, en las 9 de 16, tomó una decisión. Ella, su candidata a infectora, no podía ser la única para la sucesión de 2024. Claudia Sheinbaum no podía ser su única carta. Y por eso, a los 50 días del desastre electoral, el 26 de agosto del mismo 2021, el presidente trajo a su entrañable y más que fraterno paisano Adán Augusto López Hernández, de la Quinta Grijalba, allá en Villahermosa, al antiguo Palacio de Cobián, en Bucareli. Desde ese momento, le comenzó a construir su candidatura presidencial a partir de su personal forma de gobernar, sí, negar, para confirmar. Pero al exgobernador de Tabasco, exsenador de la República y también exdiputado federal, los que llevaban aquí la adelantada, la carrera en los ánimos palaciegos, lo descartaron desde esa arrogancia del altiplano. Y en este construyendo, López Obrador pasó de negarle a Adán Augusto López Hernández posibilidades de nominarlo, sí, a nominarlo abiertamente como precandidato, sin el desgaste que arrastra Sheinbaum por esos tres años y medio de gobierno, la cercana lejanía de Marcelo Ebrard y la lejanía total de Ricardo Monreal. En esas proyecciones, la inclusión de su paisano, López Hernández, pasó a ser una constante para ir construyendo un precandidato natural y puntero. Así lo confirma su destacada presencia y participación en el arranque de su campaña el domingo en Toluca, con toda la nomenclatura amorenista, aunque los haya, más que miopes, comprometidos con los otros, que no saben, no, no saben que en los tiempos de Adán unos calientan el horno y otros, y otros se comen el pan. Qué curioso, ¿no? ¿No parece llamativo la postura de López Dóriga para posicionar a Adán Augusto? Llamativo y curioso, por lo menos. Llamativo y curioso, por lo menos.